Lido, ¿cómo va? ¿Qué haces Nico? ¿Cómo va? Bien, lo más importante no son los libros, sino... ¿Qué comida haces para zafar del paso ahí que tenés en casa siempre a mano? Bueno, todo lo que es salchichita... ¿Parrillero o salchicha? No, ¿qué es parrillero? Ojalá, parrillero. El freezer, la de paquete, la de los perritos. Con suerte la de los perritos. Sí, sí, hemos caído en cada una también. Puré de paquete... Las hamburguesas Barfi, le mandamos un beso a la gente de Barfi, ¿no? Que tienen soja, es un mix de soja y... ¿Qué tal? Es como, hay una que ya chelita, no sé si la vieron, que es contenido lácteo, dice, ¿no? Ah, sí, 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 producto lácteo. Producto lácteo, en base a, no sé qué, en el supermercado de cada jornada. Y después la milanesa, ¿no? La milanesa, patrimonio... ¿Las haces vos o de los que están ahí un fin de semana empalando? No, la que compro en la carnicería, la tiro en el horno y chau. Sos vago, Fede Paso. No se me da, es increíble, pero no se me da. No se te da la gastronomía, pero sí el tiempo abocado a la lectura, como una persona de bien. Claro, o sea, inútil para el 99,9% de las cosas. Pero leo mucho. Pero la literatura está muy bien. Che, ¿y leíste algo, entre otras cosas, algo que tiene que ver con la ciudad y una ciudad para pocos, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires? Sí, esta vez lo tengo en físico, porque generalmente los libros que comento, estas lecturas electorales, son generalmente PDFs, que uno... Bueno, encuentra, que uno consigue por ahí. Pero ahí tenemos una ciudad para pocos, que es un informe que hizo él, en ese momento Frente de Todos, Hoy Unión por la Patria, con prólogo de Mariano Recalde, haciendo un balance de gestión de 15 años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires. Después hablan de las continuidades en muchos lugares, se olvidan que acá gobierna el mismo partido hace 15 años, más de 15 años. Si en octubre se da una lógica como la que sucedió en Las Paz, donde juntos por el cambio, con sus dos listas, obtuvo una enorme mayoría sumada, a través de la candidatura de Jorge Macri, si finalmente gana las elecciones como se prevé, ¿cuántos años van a ser? Desde 2000... 19 años, van a ser 19 años dentro de los próximos 4 años de gestión macrista en la ciudad. Una ciudad de Buenos Aires que es autónoma a partir de la reforma de 1994, ¿no? A partir de ahí cobró este estatus que no es ni de municipio como era antes, ni de provincia, ¿no? Es como una rara avis dentro de lo que es la división política de la Argentina, una ciudad autónoma, y a partir de eso no hubo tantos gobiernos. Es decir, si uno hace un mapa de porcentajes, el grueso de los años fueron gobernados por la Fuerza Política Amarilla, ¿no? El primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con su calidad de autónoma fue Fernando de la Rúa, después fue Aníbal Ibarra, que fue la experiencia más progresista, si se quiere, destituido a través de un juicio político tras la tragedia de Cromañón. Tellerman. Un breve interreno de Jorge Tellerman, que era funcionario del gobierno de Aníbal Ibarra, y después los años de Macri, ¿no? Los ocho años de Macri y después la continuidad con Horacio Rodríguez. Ocho años de la reta también. Quince años de gestión. Una gestión que le cambió la fisonomía a la ciudad de Buenos Aires, a través de metrobuses, a través de... Cementos. Bicicenda, mucho cemento, mucha de la obra, de la obra, de la obra, de la obra, ¿no? Mucho baldosa. La auditoría de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires es una cuenta pendiente, ¿no? Los negociados es una de las grandes características de estos gobiernos, los cambios cosméticos, ¿no? Claro. Y el avasallamiento sobre los derechos básicos, ¿no? Entonces, a partir de la lectura de este libro, de Una ciudad para poco, yo les propongo caminar por cinco ítems, cinco aspectos esenciales, ¿no? De cualquier gestión pública, en los cuales el macrismo tuvo una política de desgobierno, desidia... Podemos discutir, ¿no? Es una política de que el Estado esté presente para defender los intereses más concentrados de la economía, ¿no? Básicamente, es eso lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Es eso con todo lo que propone políticamente, pero a veces con alguna ayudita en la legislatura porteña también, ¿no? Por supuesto, sí. Esto hay que decirlo. Uno de los ítems más polémicos. Les propongo arrancar con educación, ¿no? Lo básico. Salud, educación, arrancar. 4-4-2, salud, educación, no puede faltar. Educación hay una concepción, a través de los años macristas, de que los pibes, ya sea en el secundario, ya desde inicial, primaria, secundario, y también en lo que es la educación superior, se formen en la resignación para el mercado de trabajo, ¿no? Una función que, de por sí, ya es cada vez más restringido, cada vez más precarizado el mercado de trabajo, pero la educación te prepara para eso, ¿no? Te prepara más que para la construcción de sentido, para la resignación en función de lo que va a ser la vida laboral de ahí en adelante. Nunca está de más decir que la ciudad autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país. Obvio. Obvio, que además se ve doblemente beneficiada por la coparticipación, ¿no? A través de lo que fue el traslado de la policía, de la creación de la policía de la ciudad, la ciudad de Buenos Aires le roba un porcentaje importante de coparticipación al resto de las provincias, no solamente a la provincia de Buenos Aires, esto provoca el descontento de los gobernadores del país. Y siendo la jurisdicción con mayor recurso, es la que menos destina a educación, ¿no? En su presupuesto. Del presupuesto total, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la que menos recursos destina a la educación. Y que ha ido reduciendo año tras año, además, ¿no? Lo que destina. En vez de ser todo lo contrario, ir incrementando año tras año, está reduciendo año tras año lo que aporta la educación. En estos 15 años de gestión macrista, ¿no? Que decimos, de vuelta, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el presupuesto en educación cayó 10 puntos, ¿no? En comparación a las experiencias anteriores. Y esto, bueno, se traduce en problemas de infraestructura, tercerización de los servicios de mantenimiento, con sus presuntos negociados y falta de regularización y de regularidad en las empresas que hacen los servicios para las escuelas, todos gestionados por empresas privadas. Se produce un fenómeno de que faltan docentes. Claro. Faltan docentes porque es un trabajo que está desincentivado por la cartera estatal, digamos, ¿no? Hoy la responsable de la cartera estatal es Soledad Acuña. Y, bueno, por malas condiciones, por bajos salarios. El bajo salario docente es tal que ocupa el lugar número 19 de las 24 jurisdicciones del país. Tremendo. De las últimas, ¿no? Siendo la jurisdicción más rica. En el medio falta de vacantes por todos lados, año tras año. Muchas escuelas que están en condiciones paupérrimas. Los pibes estudiando con techos que se les caen, con ratas pasándole por los costados. Y lo que decías vos de las vacantes docentes, en este último año, con el gobierno de la ciudad, contratando a maestras jardineras, no por menospreciar el laburo de las maestras jardineras, pero llevando maestras jardineras a primeros grados, por ejemplo, de escuelas primarias. No hay ley de paritaria docente en la ciudad, no es el extremo de que lo regula el mercado. ¿Y quién se ve beneficiado con esto? Las privadas. Y sí, siempre. Que en gran medida son también subsidiadas por el Estado las privadas. Es un modelo, digamos que no es solo, por eso decía que hablar de desidia es medio polémico, porque es un modelo articulado y perfectamente pensado para ser funcional a los grandes detentadores y concentradores de la riqueza, digamos. No es simplemente desidia y que las cosas sucedan como sucedan. La desinversión pública en educación. Otro aspecto básico de cualquier gestión pública, la salud. También es polémico, cuanto menos, en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se caracteriza por la subejecución. Hay una subejecución acumulada, es decir, no se pusieron en práctica, no se invirtieron, según el presupuesto aprobado, que ya es bajo de por sí, 28 mil millones de pesos. Estamos hablando de mucho dinero que no va a donde tiene que ir. Que no sabemos a dónde está generalmente, para qué se utiliza, si es que se utiliza. En realidad se supone que no se utiliza, pero tal vez se utilice. Y el sector social más beneficiado es el de, ahora vamos a ir ahí, es el de la especulación inmobiliaria. Posiblemente vaya ahí a la especulación financiera particularmente inmobiliaria. Y lo que sucede en las guardias, ¿no? En los hospitales, deficiente oferta de horarios de atención, sobrecarga de las guardias hospitalarias. Este es un dato que yo no lo tenía, que lo encontré en este libro. En 2008, ¿no? Pues nos remontamos bastante atrás del tiempo, porque repetimos, la gestión macrista lleva 15 años en la ciudad. En 2008, Mauricio Macri vetó la ley de creación de un laboratorio estatal de producción de medicamentos. Lo que hubiese sido muy útil para mejorar el acceso a medicamentos por parte de la población. Y también quizás a la baratura de los medicamentos. Pandemias, ¿no? Nos vamos a 2020, hubo graves problemas en toda la población con respecto a la salud mental. Lo único que dispuso el gobierno de la RETA para la salud mental es un 0800 de atención telefónica. Claro, con el crecimiento de la problemática de la salud mental globalmente, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que te quema el cerebro realmente. Y ni hablar que antes de la pandemia cagaron a palos a los internos del Borda, ¿no? 2013. Reprimieron, con juicio y demás. La verdad que han tenido una despolitización de lo que tiene que ver con la salud mental muy importante. Vamos al aspecto en donde más notamos la diferenciación de quiénes son los ganadores del modelo macrista, que es el de vivienda y desarrollo urbano. Ok. En todos los aspectos de lo que es el balance de los 15 años macristas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, observamos una gran diferencia entre cómo se vive en el sur de la ciudad y en el norte. Total. El sur de la ciudad se ve claramente perjudicado, es donde más se concentra los déficits habitacionales, sobre todo, y, consecuentemente, las condiciones de vida, ¿no? Sí, hotel, lugar, no... Exactamente. Lo que es vivienda y desarrollo urbano, el estado de la ciudad lo que hace es funcionar como un facilitador de negocios. En lugar de garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda, el estado funciona como un facilitador de negocios para las grandes inmobiliarias y para los grandes especuladores de la renta inmobiliaria fuertemente financiarizada. Esto es entender a la vivienda como un negocio y no como un derecho. Claro. Pasa con la educación, pasa con la salud, pero con la vivienda es quizás el aspecto en el que más notorio es. Hoy estamos viviendo una crisis habitacional muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Estamos cerca de la media sanción a la modificación de la ley de alquileres en senadores, ¿no? Que si sale es fuertemente perjudicial para los inquilinos, para los que tienen que alquilar. Que entiende la relación entre propietario e inquilino de un inmueble como si fuese una relación entre iguales. Sí, sí, claramente no lo es. Cuando claramente es una relación de poder. Cada cuatro meses con el dueño. No hay relación de poder ahí, claro. El mercado inmobiliario no está regulado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un problema que pasa en el país a nivel general también. Pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una gran concentración poblacional. Y este problema es también más notorio, ¿no? Se orienta a emprendimientos de altísima rentabilidad, sobre todo especializados en viviendas y oficinas de lujo. Hay muchas torres de oficinas y muchas viviendas de lujo emplazadas en lugares que podrían ser barrios para clase media y media baja, la que tanto le cuesta acceder a la vivienda, ¿no? En la gestión macrista decimos entonces la vivienda perdió su función de uso, ¿no? El derecho al uso de la vivienda para que dejarle lugar a la especulación, ¿no? Los propietarios especulan con la vivienda en función de los movimientos del mercado, ¿no? De todos modos hubo mucha construcción de edificaciones. En este estudio, una ciudad para pocos, se dice que a lo largo de los 15 años macrista se construyó la superficie de 500 plazas de mayo. ¡Wow! Entonces, si hubo tanta construcción, ¿por qué hay déficit habitacional? Bueno, por ejemplo, tenés el parque ahí frente a lo que es toda la parte que hicieron para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que está en la parte sur, y que hicieron ahí un montón de edificios que entiendo no están delto ocupados, o al menos las estructuras con líneas de créditos y demás que no se respetaron. La verdad es que no se ha distribuido para nada bien, sobre todo la problemática ambiental. O sea, con el barrio 31, que ellos se jactan tanto a haberlo modificado, o sea, habiendo un montón de problemáticas en una de las zonas más ricas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo. Otro problema fuerte en materia de vivienda, más de los últimos, últimos años de la gestión macrista, es el boom de los alquileres temporarios, ¿no? Muchos inmuebles que podrían alquilarse en los famosos contratos de dos años para los inquilinos comunes, se usan para alquiler para turistas, alquiler temporario, alquiler estacional, que pagan en dólares. Y eso es especulación, digamos, el Estado no está regulando y garantizando el derecho a la vivienda. En la plataforma de Unión por la Patria, que tiene la candidatura de Leandro Santoro para la jefatura de gobierno, está la ley de inmobiliaria estatal. Mira. Que el Estado entre, ¿no?, en este derecho. El tema de derecho versus negocio, me parece que es el eje rector para entender estos problemas. Con regulación, la palabra clave ahí es regulación, no es sometimiento, ni estatización, ni nada. No, no, no es colectivización de la propiedad, no es eso, no es un régimen comunista, es regulación para garantizar derechos. Exacto. Transporte y movilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo se viaja en la ciudad? Ese es un tema. Buenos Aires es muy icónica en lo que es conexión interurbana y transporte interurbano. Primer subte de Latinoamérica, por ejemplo. Exactamente. Primer subte de Latinoamérica es en Buenos Aires, en Buenos Aires se creó el colectivo. También, claro. Ese legado no se honra durante los años macristas tampoco. Prometieron 10 kilómetros de subte por año, recordemos, ¿no, Macri? Claro, exactamente. Bueno, el sur está desconectado, no se invirtió en nuevos subtes. Lo del subte es quizás lo más paradigmático porque Mauricio Macri asumió en 2007 con la promesa de la construcción de 10 kilómetros de subte por año. ¿Qué tal? 10 kilómetros de subte por año fue la promesa. ¿Cuántos se construyeron en 15 años? Creo que, no sé, 5 kilómetros. 11 kilómetros. Ok, nada. 11 kilómetros. Ustedes dirán la línea H que conectó, ¿no? Sí, claro. Parque Veloz Patricio y Retiro es la idea. Se hizo con fondos nacionales. Claro. No se hizo con los fondos de la ciudad más rica del país. O sea, la hizo la nación la línea H. No la hizo Macri. Aunque, claramente, la capitalizó políticamente. De hecho, la H tiene los colores partidarios. Sí, y de hecho su polo de público está en Parque de los Patricios también, ¿no? Donde muchos trabajadores y trabajadoras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a laburar. De manera que se las impusieron, ni siquiera se las dieron a elegir. Pero bueno, otro tema. Algo que dicen acá en Una Ciudad para Todos, la gente de El Ex Frente de Todos, Soy Unión por la Patria, es eso de que vos el transporte lo tenés que pensar en función del Gran Buenos Aires también. Porque el gran tráfico y la gran movilidad a nivel transporte que hay en la Ciudad de Buenos Aires va y viene desde el Gran Buenos Aires. Somos muchos los habitantes del conurbano bonaerense que laburamos en Capital. Y habrá algunos casos viceversa. Pero si no se piensa en una función integrada entre ambos distritos, entre ambas jurisdicciones, nunca se va a lograr un nivel eficiente de transporte. Los números son muy fuertes. El tiempo promedio que gastan los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano también en viajar es 95 minutos diarios. Un montón. 95 más de una hora por día solamente viajando, 31 horas semanales. Un montón. Es un número muy fuerte. Buenos Aires es la zona del país donde más tiempo promedio se gasta en viajar. Así que el transporte también es un problema. Fijate cómo fue corriendo un poco la vara, que eran los 10 kilómetros de subterráneos, el Metrobús. El Metrobús tenía una concepción que en principio estaba bien. Pero, por ejemplo, una boludez que habían dicho que lo iban a analizar y que no hicieron nunca, es de las estaciones cabeceras del Metrobús hacer playones para que la gente vaya con auto, hasta de donde sale el Metrobús, dejar a su auto y se tomar un Metrobús. Cosa que nunca pasó en todos los varios kilómetros que hicieron de Metrobús. Digo, esas pequeñas cosas que hubiesen ayudado también a que la gente deje su automóvil y se mueva en transporte público que funcione bien. Tampoco está conectado con aeropuerto, aeroparque, buquebus, toda esa historieta. Tampoco está. El riachuelo no se puede navegar todavía. No está habilitado para navegar, aunque según los sondeos ambientales sí ya se puede navegar. Tiene fauna, de hecho. Exacto, no hay gestión tampoco en eso. Entonces, ese también es un tema problemático. Y si vamos a otro problema donde se notan los negocios de manera muy clara, es seguridad, justicia y derechos humanos. Hola. Lo que estábamos hablando, bueno, es un sinfín, ni siquiera de irregularidades, sino de delitos. Recordemos que Macri, Mauricio Macri, asume la presidencia de la Nación en 2015 estando procesado por la justicia, por la causa de escuchas ilegales. El espionaje que fue una marca de la gestión de Mauricio Macri en sus cuatro años como presidente de la Nación, también fue una marca de fábrica durante su gestión en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue procesado por la causa de escuchas ilegales en 2009, uso ilegal de datos, espionaje a miembros de la comunidad, entre ellos Sergio Burstein, el militante de memoria activa en lucha por justicia a la AMIA. Fue escuchado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de algo muy grave. Por ahí lo dijimos tanto, y en esta casa se habló tanto de eso, que por ahí lo tenemos naturalizado, pero es realmente un delito de suma gravedad usar los recursos del Estado para espiar opositores. Tremendo. Es el establecimiento de una red mafiosa con los recursos del Estado, ¿no? Es algo que no tiene antecedentes en la historia argentina, pero sí los tuvo en la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Incluso compañeros de militancia o de su propio partido han sido espiados. Y lo hizo varias veces encima, ¿no? Una fue una sola. Usted ha sido espiado por el gato. Claro, exactamente. Después la represión, ¿no? La represión selectiva, ¿no? En estos días se está cumpliendo un año del intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Previo a ese intento de asesinato, hubo distintos tipos de manifestaciones, y algunas fueron manifestaciones en la casa de Cristina, muy violentas, ¿no? Y que fueron cuidados por la policía de la ciudad, cuando las marchas y las manifestaciones que reclaman derechos a la gestión de la ciudad han sido fuertemente reprimidas. Como el caso del 2013 de la represión al Borda, ¿no? Ahí hay una clara, distinta, usar a las fuerzas públicas de seguridad, no para garantizar justamente el derecho a la seguridad, sino como fuerza de choque del gobierno de la ciudad. Eso es lo que pasó con la policía, primero metropolitana, hoy de la ciudad. Es la fuerza de choque de una fuerza política, ¿no? Sí. Esto también es grave en lo que es la administración de la seguridad. Y después tenemos un caso paradigmático que surgió, su conocimiento público fue ahí en las páginas del Destape web, que es el caso de Alessandro, ¿no? Y los chats de la... Finalmente alejado, ¿no? Obviamente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente ocurrió, bueno, de Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad, ¿no? De la RETA, que se constató y se comprobó su participación a un viaje al lago escondido, ¿no? Al sur del país, junto a jueces federales, directivos del grupo Clarín y de agentes de inteligencia, donde básicamente negociaban sentencias, penas y cuestiones ligadas directamente a la persecución judicial. También hay algo que en lo que es materia de derechos humanos y de seguridad, no podemos dejar nombrar, que es que hay un policía desaparecido, ¿no? Claro. Que es Arshak, Arshak Carañán. Hace más de tres años ya, creo. Hace más de tres años desaparecido un policía de la ciudad y no se investigó, no se movieron ni sus camaradas de fuerza, ni la justicia porteña. Se movió en pos de ver qué pasó con este joven, ¿no? Bueno, una serie de cosas que hacen 15 años de desgobierno o de gobierno planificado, mejor dicho, en función de los intereses concentrados, sobre todo de la economía. Haciendo una ciudad para pocos, básicamente. Una ciudad para pocos. Que está en este libro que recomendamos también, obviamente, ¿no? Sí, para informarse, ¿no? Netamente para informarse con datos duros acerca de lo que es el balance de la gestión macrista. Están también las propuestas de Unión por la Patria, pero no se centra tanto en eso. Se centra más en el balance y la crítica de 15 años de gobierno y después la cobertura mediática, ¿no? Como para cerrar, porque se habla mucho, haciendo un ejercicio totalmente ahistórico, pero tampoco es cuestión de quedarse en eso, de que aquellos gobernadores de provincias y aquellos mandatarios que duran mucho tiempo en sus cargos son señores feudales. Esto es la crítica. Ahora, 15 años en la ciudad yendo a 20, ahí no hay feudales. Socialismo, ahí hay democracia y republicanismo. Sobre todo. Fede Pasos, gracias, como siempre, por esta lectura electoral. Te seguimos en las redes, obviamente, para, bueno, saber todo lo que hay en materia de lectura y también de historia. ¿Cómo son sus redes? Pasos con Z. En Instagram soy arroba pasos con Z, guión bajo. Lo digo ahí bien lento. Ahí está, pasos con Z, guión bajo. Y en YouTube tengo un podcast también donde comento lecturas, se llama Literatura en Caliente. Me buscan como Federico Pasos. Muchas gracias, Fede. Buena semana. Gracias. Fede Pasos pasó por Cápsulas casi las 6 de la tarde en toda la Argentina. Lo que tenés.